Así es, gracias compañeros en estudios. Me acompaña José Luis Matamoros, quien es miembro del sindicato del ENE. Y es que se han generado ciertas discrepancias y evidentemente muchas indiferencias entre la interventora y también en la empresa de Energía Honduras, quien asegura que en ningún momento ha demandado al Estado, tampoco quiere embargar al estatal y que sí, en realidad se le adeuda más de 220 millones de dólares. Sí, gracias por el espacio, Alejandra. Bueno, hasta lo que tenemos conocimiento, hay unas medidas que están metiendo en la corte. Entonces, esas medidas son como el aviso, así como se mencionó un embargo que hubo hace tiempo y que después fue efectivo. Entonces, eso es lo que está pasando, pues de Energía Honduras más bien le debe al ENE. Estamos apoyando a la abogada Miriam Guzmán de que se ponga, como dicen los pantalones, para que no vaya a permitir algo así, más bien que se les saque todo lo que no ha cumplido, lo que es el contrato de Energía Honduras, porque en las pérdidas, por ejemplo, no ha podido bajar ni un punto de lo que fue contratado, que fue uno de los principales. Entonces, este es el momento más bien para revisar y rescindir ese contrato por completo, porque ellos ya se están anticipando algo que sí va a suceder. Entonces, es el momento de pararlo y ojalá que también eso lo metan a moción al Congreso Nacional para que elimine por completo el contrato de Energía Honduras. Según el informe presentado ayer por este consorcio, en los tres años que ellos han estado acá, se ha visto una mejoría de un 77%, ¿es así? No, pues la población es la que más quejas tiene, pues lo que ellos dicen, a lo que se refleja, en realidad no es cierto, pues porque en las pérdidas no han bajado ni un punto. Y en el servicio ya lo que antes, cuando empezaron, sí tenían varias cuadrillas, y ahora han reducido el personal, entonces ahora ya no pueden, la capacidad de respuesta que tenían cuando empezaron a este momento ha sido un fracaso total, pues ya no tienen personal, siguen despidiendo y ahora más que le cerraron unas oficinas en San Pedro Sula, entonces esto viene a agudizar más lo que es Energía Honduras. Entonces, esto debería de cancelarse de una vez por todas, ya no darle más prórroga. Y con todo ese dinero que ellos pretenden demandar, o con todo ese dinero que se ha dado a Energía Honduras, la ENES fuera un poderío más de lo que totalmente es. Ahora, para concluir, han mencionado que la APP no ha cumplido con ciertos requisitos, y entre ellos la empresa, la estatal de Honduras. Bueno, eso habría que revisar sobre qué requisitos están hablando, porque solo mencionaron de esa forma, pero no dicen qué es, cuál es el problema, porque la ENES es capaz de una empresa que es única, pues, y es totalmente funcional, siempre y cuando se le inyecte el capital necesario para la inversión, para lo que es distribución, que es donde más se le afecta a la población hondureña. Muchas gracias, José Luis Matamoros, miembro del sindicato del ENE. Compañeros, junto a Johnny Duarte, regresamos con ustedes a los estudios.